Hay un importante número de personas que forman parte de una familia ensamblada o como un matrimonio que tuvieron hijos o como hijos o como padres que están vinculados. Yo creo que hay elementos que le van a ser muy útiles y muy importantes. Y también hay muchos, hay otro buen número de personas que no tienen familia ensamblada ni forman parte de una familia ensamblada, pero estos temas le van a ser muy útiles para ayudar a otros y en el área de liderazgo le va a servir para consejería. Por eso es muy importante que cada uno de estos temas, incluyendo este, usted le preste atención aunque no le haga falta para su propia vida. ¿Estamos de acuerdo? Arrancamos. ¿Qué es un matrimonio ensamblado? Las familias reconstruidas. Es cuando venimos de otra pareja, otra familia, segundo, terceras nupcias, ya sean con concubinatos o en forma legal. Esos se llaman ensamblados. ¿Por qué? Porque se tienen que entrelazar familias que vienen ya con una historia, vienen con dolores, ya vienen con fracasos, vienen con problemas emocionales, vienen con un pasado que tiene que ser tratado de una manera distinta a lo que a lo mejor un matrimonio que se puso de novio, de joven, se conoció, se casaron y tuvieron hijos. Entonces, es decir, más allá de los problemas cotidianos, no tienen que unir o ensamblar, entrelazar vidas, familias, con historias, con pasados. En este caso necesitamos, y en la iglesia se recibe mucha gente hoy en día en estas condiciones. Entonces, saber nosotros, si acá hay gente con ese tipo de matrimonios, de pareja, de familia, saber cómo llevar adelante y si tenés discípulos en estas condiciones, también saber guiarlos, amén, en Dios, para que el Señor tome control de esa familia y los ayude a entrelazarse, y los ayude a ensamblarse y poder ser felices. Una familia reconstruida, es decir, vuelta a construir una familia en estas condiciones, puede ser feliz. ¿Cuántos me dicen amén? Obviamente no será una tarea fácil, porque las reglas de convivencia de una manera, de una familia tradicional, no funcionan en una familia ensamblada. Hay que hacer ajustes y hay que tener una actitud. Si para edificar una familia con formato bíblico, hay que pelear un gran esfuerzo para llevarla adelante y crecer, en una familia ensamblada tiene que haber corazones realmente dispuestos a rendirse a Dios y tiene que haber corazones dispuestos a edificar en un terreno más difícil. Pero creo que el resultado final puede ser muy, muy, muy interesante si ustedes dejan funcionar eso, que Dios lo haga. Creo que una de las cosas que acá entran a jugar son los diferentes lugares o roles que toma la mujer, el cónyuge varón, el cónyuge mujer, los hijos. Primero, que las personas están ahí ya en una segunda oportunidad, en un segundo round, segunda etapa, segundo tiempo de su vida, en una segunda relación o tercera relación. Ya están con una historia y generalmente esas historias trajeron dolores, dolores emocionales, fracasos, a veces hasta les afectó el ánimo, les afectó los sueños, les afectó la autoestima, les afectó el corazón, vienen con dolores emocionales muy fuertes, vienen hasta traumados muchas veces por las malas experiencias. Y esto se traduce en la relación de pareja, esas historias, ya sean abusos, violaciones, ya sean adulterios, traiciones, malos tratos. Es decir, pudieron haber pasado miles de situaciones para la primera ruptura de su familia o aún una viudez trae dolores muy fuertes. Un divorcio es como una viudez porque en realidad es un luto emocional que hacen las personas en un divorcio. Entonces vienen y ahora tengo que tomar un nuevo rol que no es exactamente solamente de mamá y papá, sino que ahora también tengo un rol diferente que es el de madrastra, padrastro, que hay que buscar la armonía dentro de la relación familiar. Eso también puede traer condiciones y situaciones muy particulares con tu cónyuge, más los dolores emocionales. Es decir, yo creo que hay que poner mucha atención en una familia ensamblada y poder ayudarnos a que salgan adelante. Con respecto a las familias ensambladas, lo que le estamos explicando es por qué es como más difícil. O sea, para poder edificar correctamente una familia ensamblada, tenemos que entender la problemática que se produce, porque a veces cerramos los ojos y queremos ser felices y punto. Vamos a trabajar en tener una observación de cuáles son las condiciones de cada uno. Y como decía mi esposa recién, todos los participantes de una familia ensamblada vienen de un trauma, de una situación traumática. Todos. O por viudez, o por divorcio, o por ser hijo de alguien que se divorció, porque mis padres se divorciaron, por lo que sea. Todos tienen heridas, o sea, es un grupo de personas que fueron lastimadas por diferentes situaciones que tienen que aprender a convivir sanamente. Yo creo que humanamente es bastante complicado, pero en Dios, Dios ajusta las cosas para que sea una verdadera bendición. Uno de los problemas, vamos a hablar de las situaciones más comunes que hay que enfrentarlas y resolverlas dentro de una familia ensamblada. Por ejemplo, que generalmente él trae hijos y yo traigo hijos, o de relaciones extramatrimoniales, hijos de por medio. Entonces, ¿cuál es una de las principales causas de peleas en los matrimonios ensamblados? Es cuando yo tengo que visitar a mis hijos y cuando él tiene que visitar a sus hijos. Y muchas veces implica ir al mismo lugar donde está su ex-relación. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que pasa? La mujer se pone como una fiera hasta que llega el punto donde el marido dice, bueno, está bien, no voy más. O la mujer trata de sacar la presencia del padre porque el padrastro está celoso, está inseguro y ¿qué es lo que se ocasiona ahí? Al final, ¿qué se termina? Se termina quitándole la paternidad o la maternidad a esos hijos que vienen y que no tienen nada que ver con los problemas de los padres. Es decir, lo primero que hay que asumir en un matrimonio ensamblado es que si él viene con hijos, yo tengo que aceptar que él tiene que seguir siendo el padre. ¿Cuántos me dicen amén? Y él tiene que aceptar de que mis hijos tienen que seguir teniendo su padre. Él nunca va a sustituir un padre biológico, ni yo voy jamás a sustituir la madre biológica de sus hijos. Puedo ser una madrastra, puedo ser quien lo guía, quien lo ayuda, quien lo ayuda a crecer. Cuando mayor es el mejor y más sano, es el vínculo, más podemos ayudar a esos chicos y a la familia a edificarse. Pero una de las cosas que tenemos que asumir es que esos niños tienen el derecho y espiritualmente tienen el derecho, Dios les asigna la paternidad y nosotros no podemos interrumpir o romper esa paternidad o maternidad sobre esos hijos. ¿Cuánto me entienden y me dicen amén? O sea que los errores comunes en estos casos es que una persona toma como enemigo al ex cónyuge de su pareja o toma como enemigo a los hijos que nacieron de ese matrimonio. Y entonces otro error sería lo contrario, tratar de ser el padre y decir olvidarte de allá y ahora yo voy a darte las directivas y yo te voy a criar, yo te voy a firmar. Entonces ninguna de las dos funciones que sí operan en una familia estándar no van a funcionar acá porque si hay un hijo del primer matrimonio o del cónyuge, entonces nunca voy a poder ser el padre y tampoco lo voy a poder aislar e ignorar. Hay que crear una nueva relación de padrastro o madrastra que puede ser una relación llena de amor respetando que no es mi hijo, pero respetando que está en la misma familia y que puede acudir en mi ayuda o que yo lo puedo acompañar si hace falta. Así que no debe ser fácil. Dicen amén, quedó claro. No debe ser fácil ser padrastro o madrastra, pero lo que yo no sé si hay son suegrastras. Porque dice que en los cuentos las madres eran buenas, las madrastras eran malas, digo. Así que una suegra, una suegrastra, yo no sé, pero bueno, eso no es un tema que no vamos a tocar. A ver, aplauda, aplauda, rompa las tensiones, vamos. Bien. Otro punto es, otro de los errores básicos de una pareja ensamblada, empiezo a criticar a mi esposo por su vida anterior, por la forma en que lo crió a sus hijos. Entonces, mira, vos, claro, vos malcriaste, mira lo que son unos malcriados, no saben autoridad, no saben comer, no saben limpiar, no saben obedecer, no saben acá. Y nos ponemos en criticones de la familia que trajo él. Amén. No critiques a tu cónyuge ni a los hijos de sus cónyuges. Amén. Lo que vivieron va a tratar dentro de lo que puedas, como madrastra o padrastro, no te olvides, no sos mamá y papá, sos madrastra y padrastro. ¿Qué implica eso? Como decía mi esposo recién, vos podés aconsejar, guiar y por supuesto que te tienen que respetar como cónyuge de la casa y al hombre como cabeza de la casa, pero eso no quiere decir que él va a reemplazar al padre biológico. ¿Me explico? ¿Me dicen amén? Ahora, entonces, en la regla de oro aquí, en la palabra, para poder edificar una reestructura, reedificar una familia ensamblada, es olvidando ciertamente lo que queda atrás, lo que viene adelante. Le tiro un ejemplo, un matrimonio ensamblado, donde uno de los hijos de una de las dos parejas se descarrila y se va a las drogas, y les complica la vida, les roba cosas, va a venderla, hay que ir a buscarle a la policía. Y entonces, el corazón, que es engañoso y perverso, le va a decir, viste, lo criaste mal y ahora yo tengo que bancarme lo que hiciste con... No estamos en ese papel si quieren hacer crecer y edificar una familia que los haga felices. Se olvida lo que queda atrás y se sientan los dos no a ver por qué pasó, sino ver qué solución pueden encontrar, cómo lo pueden ayudar. Y ese papá o ese padrastro debería pensar cómo ayudarla a ella a llevar la carga que está sintiendo de ver lo que le está pasando con su hijo. Y entonces la acompaña y forman un equipo para resolver la de los hijos de ella y de los hijos de él, si los tuviera. Una de las cosas que hay que imponer, es decir, yo tengo que sí hacer de que mis hijos respeten a la nueva autoridad de la casa. No va a ser el padre biológico, pero es el hombre de la casa. Y él tiene que hacer de que sus hijos me respeten a mí como la señora de la casa. Lo primero que hay que sí imponer, imponer, digo, en el sentido como una regla de convivencia en la casa, es el respeto. Amén. Ahora, eso es un trabajo de artesanía, eso es un trabajo quirúrgico, porque ella puede exigir que me respeten sus hijos en la casa, pero de la misma manera yo tengo que ser muy ubicado, no querer imponer mis reglas de vida a todo esto, sino aprender a que todos estamos trabajando cuidadosamente para edificar una relación que nació torcida, por decir así, y enderezarla, y enderezarla en Dios. Las reglas en las casas, cuando hay un matrimonio ensamblado, hijos de otras familias, las tenemos que tratar de poner los dos juntos. ¿A qué me refiero? Lo ideal es que papá y mamá, la pareja ensamblada, se junte con sus hijos y entre los dos digan, bueno, en la casa vamos a hacer así, vamos a respetar acá, vamos a convivir de tal manera, vamos a tener estas reglas de convivencia, estas reglas de respeto, puestos de acuerdo. ¿Por qué? Porque si va la mujer sola y le dice al Dios hijos de él, ¿qué se arma? Un lío, vos a mí no me vas a imponer, vos no sos nadie para ni imponerme. Entonces, no tiene que darse la imagen de que la que quiero imponer las reglas soy yo, como dueña de la casa ahora, sobre los hijos de él, sino tiene que hacer, cuanto más acuerdo ellos vean en la pareja ensamblada, ellos se van a sujetar a esas reglas de convivencia, ¿me entienden? ¿Amén? Esas reglas obedecen a una visión que tienen. En una familia no ensamblada, una familia según el modelo de Dios que está funcionando, el punto de partida es que los dos en Dios son uno, entonces se desarrolla. En este caso hubo un rompimiento, una reunificación y entonces el objetivo en el que se tienen que enfocar, en realidad el enfoque es Dios y eso lo vamos a hablar enseguida, pero técnicamente el enfoque, el objetivo en que tiene que enfocarse es en lograr la unidad, es como cuando usted pega dos cosas, tiene que asegurarse de que no se haga fuerza, de que no se tironee porque se despega. Entonces, el enemigo que trata de destruir las familias va a intentar volver a afectarte y tratar de que se desuna otra vez eso, ¿me sigue o no? Entonces, tengo que aguantarme lo que siento o lo que mi corazón me dicta, explotar, hacerte valero, enojarte con el otro porque lo que tenés ganas es de romper un plato en el piso para que todos vean. Cambiar eso y decir, yo también cedo mi parte para ir edificando. Con respecto a la disciplina que se toman en la casa, en un matrimonio ensamblado, lo ideal es que él discipline a sus hijos y yo discipline a los míos. Estamos de acuerdo, él sabe que eso estuvo mal, pero generalmente las disciplinas, cuando toma el padrastro o toma la madrastra, son mal comprendidos o mal recibidos y generan mucha rebeldía. Es decir, si algo estuvo mal, lo ideal es que yo pueda conversar con él y decirle, mira, pasó esto, esto y esto, fíjate si podés hablar con tus hijos. Y él lo mismo con los míos, sabiendo que estamos de acuerdo, sabiendo que para mí está mal, el hijo tiene que saber que eso está mal, que a mí me pareció mal, pero la disciplina, la mejor, siempre que la encabece el padre o la madre biológica, porque ahí ellos lo pueden recibir de otra manera. ¿Cuántos me dicen amén? Otra de las cosas que son importantes es en cuanto a los vínculos que se puedan tener. Es decir, una hija que tiene su padrastro, está inhibida como mujercita, como nenita, está inhibida hasta físicamente porque esa es la naturaleza, está inhibida físicamente con su padrastro. Hay que mantenerles distancia, así como un varón o una nena va a estar inhibido conmigo si yo no soy la mamá biológica. Manejar y respetar esas distancias, esos respetos, esos respetos físicos, esas distancias físicas. Si el nene no se quiere sentar en el regazo mío, en el regazo de él, no le obligue. Si no se quiere cambiar la ropita o sacarse una remera delante del padrastro, está bien. Mantenga las relaciones y los respetos, porque no es su papá biológico y no es su mamá biológica. Entonces, si mantienen esas inhibiciones, es natural, respete a su hijo. ¿Cuánto me dicen amén? Ellos necesitan crear una nueva imagen para entender la nueva relación. La nena dice, yo sé cómo tratar con mi papá, tengo confianza. Yo sé cómo tratar con un hombre, no me dejo ni tocar, ni mirar, ni nada. Pero, ¿cómo trato? Porque él no es mi papá y es un hombre, pero hay una posición diferente. Entonces, ahí él también tiene que lograr el afecto como para poder, cuando ella no sepa a quién pedirle un consejo, que tenga que ser un consejo de hombre, se lo pueda pedir libremente a él. Otra de las cosas que hay que tener cuidado es que no te vean discutir, eso está con los hijos de una familia común, tradicional. Tampoco es decir, no, no, que ellos no escuchen que están logrando la separación o el desacuerdo, porque acuérdense que los hijos toman poder. Cuanto más acuerdo ven en la pareja, ellos tienen menos problemas de sujetarse a la obediencia a los papás. No muestre discrepancia con tu cónyuge por el hijo de él ni por el hijo de ella. Eso lo arreglan escondiditos adentro del dormitorio o si no se van a tomar mata en una plaza y ahí toman acuerdo para ver cómo siguen el vínculo y la relación. Es un riesgo que muestren preferencia con sus propios hijos y marginen y descalifiquen a los hijos anteriores. Mira cómo es el mío, mira cómo es el tuyo. Esas cosas son desastrosas, decírselas a tu cónyuge. No compares a tus hijos de él con los tuyos ni a los tuyos con los de él. Si uno se queja que la sopa está fría y usted se la va a calentar porque es su hijo, al hijo de otro trátenlo igual y caliéntale la sopita también, si se lo piden. O sea, no le haga la diferencia, ¿se entiende o no? Eso hiere demasiado y provoca demasiado desunión, amén, y fracaso en los matrimonios. El objetivo para sostener la familia entonces es bienestar familiar y la única forma de lograr un bienestar familiar que vaya edificando eso es con unión a Dios. Estar trabajando con Dios, enfocados en Dios y caminando con Dios. Generalmente, sin Dios, las familias ensambladas generan como fruto hijos que van a tener matrimonios complicados. Ya cuesta que se enderecen, pero he visto que cuando Dios obra en una familia ensamblada, los hijos aprendieron el arte de la convivencia si caminaron con Dios y puede dar a luz matrimonios que no van a tener los golpes, los traumas y las heridas que se tuvieron en esa primera experiencia. Hay que trabajar mucho en cualquier familia, la tradicional o la reconstruida, pero hay que trabajar mucho en las relaciones interpersonales con mucha dedicación, con mucho amor, dándoles tiempo, poniendo a Dios en medio de la familia y dando mucho amor. Amados, no se olviden de que todos en una familia reconstruida vienen de experiencias de dolores emocionales, de traumas emocionales, de un pasado que los puede estar condicionando a un carácter complicado. Entonces necesitamos tener mucha paciencia y lo que yo sí les puedo garantizar es que con Dios se puede. Con Dios se puede sanar el corazón de los hijos para que ellos puedan tener un futuro correcto, porque si ellos ya quedan torcidos, acuérdense que lo que van a hacer es van a edificar una vida torcida, pero si ellos están sanados, ellos van a poder tener una construcción sana de su vida. ¿Amén? ¿Dicen amén? Le avisamos, le decimos a los padres que tienen una familia ensamblada y sus hijos están teniendo que convivir con otra persona que no fue su papá y todo ese tipo de cosas, que se enfoquen en su corazón, en que ellos no sufran, ya sufrieron por estar ahí, pero que no se le agregue daño a esto, sino que ellos aprendan valores que les van a servir para que sus hijos no tengan que sufrir las experiencias que ustedes sufrieron si fue por divorcio y que estén preparados para sostenerse si el problema fue la muerte del cónyuge. Entonces ellos pueden caminar correctamente. Hay que trabajar mucho en sanidad interior con las parejas, es decir, vengan, o sea, lo que la iglesia les proporciona, ya sean sanidad interior, ya sean macroencuentros, este tipo de encuentros, y todo lo que les proporcione y ayude a la sanidad interior de todos los miembros de la familia. Me gustaría leerles textualmente lo que dicen mis notas aquí, porque está muy bien expresado. ¿Cómo perseguir el bienestar de esa clase de familias? Requiere dedicación, esfuerzo, comprensión, respeto, responsabilidad y por supuesto mucho amor. Tienen que saber que los motivos que ocasionaron la disolución de su relación anterior deben ser adecuadamente conocidos y superados. Que su actual realidad le brinde una nueva oportunidad para construir un hogar armonioso y con bienestar para todos. No se trata de sustituir a los padres o madres biológicos, sino de plantear vínculos funcionales que posibiliten superar lo más rápido posible las situaciones traumáticas de la separación de la primera familia. O sea que en vez de ser un generador de conflictos, esa nueva familia ensamblada debe ser un generador de sanidad de las cosas que pasaron en la familia anterior. Y en Dios eso es posible. También una de las cosas que hay que tener cuidado es de mantener y seguir respetando los roles en una familia ensamblada tiene que ser igual que en cualquiera. Es decir, el rol del hombre, el rol de la mujer, eso no tiene que ser alterado y tiene que ser respetado para poder edificar esa nueva familia, esa nueva unión. Hay que construir un futuro. Yo creo que ya se sufrió bastante, inclusive los que venimos, yo también vengo de una familia destruida, mis padres han sido divorciados, una familia, una historia bastante triste. Y qué importante que es la sanidad interior, amén, para poder construir algo sano en tu futuro y trabaja mucho sobre tus hijos para que ellos puedan construir un futuro sano. ¿Cuántos me dicen amén? Y mete a Dios en tu casa, mete a Dios en tus hijos, orá. Con Dios todo se puede cambiar, con Dios todo se puede sanar, amén. Orando, lleva a la familia, orá la casa, orá a los hijos, orá el corazón de los chicos, orá por tu cónyuge, es decir, mantener esa búsqueda de que Dios tome el trono de la casa. Una de las cosas que mantienen sano una familia, saben lo que es el congregarse. ¿Por qué? En el congregarse, al estar en la iglesia semanalmente, uno primero que nada se encuentra con Dios, es renovado en Dios, es renovado en la fe. Porque una de las cosas que pasa cuando nos congregamos, amados, es nos liberamos de las cargas emocionales. Es como que venimos cargados, salimos bien, salimos con paciencia nueva, con ganas nuevas, con fe renovada, con la presencia de Dios, la unción se renueva en nosotros. Amados, el congregarse, y traiga a su familia a la iglesia, amén. No deje a los chicos mirando tele, tráigalos para que el Señor entre y tome el trono de tu casa. ¿Cuántos me dicen amén? La palabra de Dios tiene que gobernar eso. Eso, eso, eso. Cuanto más están. ¡Aleluya! Cuando se hace sanidad interior en Dios y la familia está llena de Dios, no se borra el pasado, pero sí se lo supera sanamente. Y entonces lo que pasó se convierte en una experiencia de oro para mí, que me ayuda a superar los problemas actuales y ayudar a los hijos a resolver los de ellos. Ahora, ¿qué es el divorcio? Estamos hablando de familias reconstruidas, es porque la mayoría, el porcentaje mayor, viene de divorcios, de separaciones, de abandonos, generalmente traumáticos, con crisis muy fuertes. Esa persona que viene de un divorcio viene desanimada, viene sin sueños, piensa que se le rompió la vida, piensa que se le acabó la vida, que ya no tiene futuro, que ya no va a ser lo mismo, como que las nuevas parejas ya no va a ser lo mismo, se terminó la ilusión de muchas cosas. Para ver un poquito esta situación, yo quiero que veamos la palabra de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 19, versículos 7 y 8, habla de que el divorcio no es la voluntad de Dios. Es decir, el Señor nunca va a favorecer el divorcio. Que eso Dios lo legalizó y lo permitió por causa, dice, de la dureza de nuestros corazones. Por la dureza del corazón del hombre, por la dureza del corazón de la mujer. Y acá estamos en un retiro de matrimonios. A lo mejor no todos están bien. A lo mejor no todos están viviendo el mejor momento de su pared. Pero yo te puedo decir en esta mañana que la voluntad de Dios es que no venga el divorcio a tu casa. Y el divorcio viene por la dureza de los corazones. Es decir, si hay corazones blandos, rendidos a Dios, postrados ante el Señor, con ganas de obedecer a Dios, de ser fieles a Dios primero que nada, nunca va a entrar el divorcio a tu casa. Pero, ¿qué pasa si entra o si entró cuando no conocíamos al Señor? Les decía que las consecuencias del divorcio cuando aparecen son muy, muy, muy fuertes. Ya llegamos a cómo hacerlo, pero todos coinciden en la ciencia, en las experiencias personales, que el divorcio es una de las situaciones más fuertes que atraviesa una familia. Una de las peores situaciones que atraviesa una familia es el divorcio. Y en lo personal también, la experiencia del divorcio es algo que deja huellas terribles, que el único que puede sanarla es Dios. Ahora, si se produjo eso y venimos al Señor, ¿qué dice la palabra? Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 7, por favor. Primera de Corintios, capítulo 7, yo les voy a leer en la versión NTV. Si me podés poner acá en el medio la letra mejor. Dice, sin embargo, dado que hay, no leo todo, tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. ¿Seguimos? Tres. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Seguimos rápido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el marido le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después, deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Eso les digo a modo de concesión, no como un mandato. Seguimos. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros, igual que yo, pero cada uno tiene el don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Tenganme paciencia y vamos a leer rápido, ¿sí? Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo. Fíjense lo que pensaba el apóstol Pablo. Pero si no pueden controlarse, entonces deberán casarse. Es de mejor casarse que arder de pasión. No obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero sí lo deja que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él, y el marido no debe dejar a su esposa. Ahora, me dirigiré al resto de ustedes. Aunque no tengo un mandato directo del Señor, si un hombre cristiano está casado con una mujer que no es creyente, y ella dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y si una mujer cristiana tiene un esposo que no es creyente, y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Pues la esposa cristiana de santidad, da santidad a su matrimonio. Da santidad a su matrimonio. Y el esposo cristiano, da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente, insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge cristiano ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. ¿Acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? ¿Y ustedes, esposos, no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? Un versículo más. Cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya puesto, y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Esa es mi regla para todas las iglesias. Leemos de nuevo el 17. Cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya puesto, y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Esa es la regla para las iglesias. A ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué pasa si ya viniste con una nueva familia al Señor? ¿Tenés que dejar esta familia y volver a la de antes? No. ¿Qué dice ahí? Cada uno que desee como llegó al Señor. Amén. Primera condición. Porque siempre está el factor culpa, el factor dudas, el factor, y ahora, entonces, estoy en pecado toda mi vida. No. El divorcio no es de Dios. Es decir, si vos no estás divorciado, Dios no quiere que te divorcies nunca. Y no te vas a divorciar. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos me dicen, yo no nací para divorciarme? Amén. Yo nací para construir mi familia. ¿Cuántos dicen amén? Los hombres, ¿cuántos dicen amén? Y las mujeres, ¿cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa si me tocara vivir o si ya vine en segundas nupcias, por ejemplo? O ya vine concubinado al Señor. O concubinado al Señor. Y conocimos así al Señor. Dice la Biblia, cada uno que desee como está y en esa situación va a recibir la bendición del Señor. Pero tiene que trabajar a partir de ahora con las reglas cristianas. ¿Cuántos me dicen amén? Todas las reglas cristianas vienen a ese matrimonio de lo que hablábamos recién. Un matrimonio ensamblado. Amén. Es más, vieron en el versículo anterior, creo que era el versículo 15, si no me equivoco, que decía, pero si el marido o la mujer inconversa, búscamela a Luciano, por favor. Si el marido o la mujer quiere irse de la casa, insiste en dejar, dice, dejen que se vaya. Esa palabra, en la versión Reina Valera, dice, pero si el inconverso quiere irse, dice, sepárese. Esa palabra, sepárese, está en el griego, en el idioma original, es la palabra, no se ría, es la palabra, en griego se escribe chorizo. Y elijo que no se rían, ¿eh? Pregúntele a los griegos por qué dice eso. Pero así se dice, sepárese. ¿Y qué quiere decir eso? Sepárese y vuelva a tener aptitud nupcial. ¿Ok? Pero, fíjense que es bajo condiciones extremas. ¿Me explico? ¿Me dicen a mí? ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué pasa si, no sé, violencia de género, maltratos, violaciones, una infidelidad recurrente, o lo que sea, situaciones extremas, y la persona inconversa se quiere ir, quiere abandonar esa familia, ese cristiano vuelve a obtener aptitud nupcial. Pero ojo con eso. Decirle al lado, ojo con eso. Bueno, ahora me, sí, me, 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 me fue infiel así que lo dejo. No. La Biblia dice que tenés que perdonar 70 veces 7. Los principios cristianos rigen tu matrimonio. ¿Cuántos me dicen amén? Pero estoy hablando de casos muy especiales, muy particulares que se puedan llegar a vivir. ¿Amén? Bien, entonces, vamos a avanzar. Entonces, entendemos cómo es y cómo se puede llegar a tener, a construir y edificar un matrimonio o una familia reconstruida. Una regla importante, los que llegaron al Señor, no se apuren por desarmar todo y salir corriendo para hacer algo. Como llegaron, llegaron. Ahora, este pasaje completo que leyó mi esposa, tiene mucha riqueza, que la verdad que les animo a que los lean juntos y lo capturen, porque es muy importante. Chusmeando una vez en una consejería, no chusmeando, yo estaba sentado con ella y ella estaba aconsejando a una mujer, por ejemplo, y decía que estoy harto porque mi esposo parece un tigre que camina por las paredes serio, me maltrata a todo el mundo, me quiero separar. Y él no es cristiano y yo sí. ¿Y cómo andan ustedes? Siempre mal. ¿Y en la vida íntima cómo andan? Ah, no, desde que me convertí hace tres años, él no me puede tocar. Y Alicia le dijo, hija, ese hombre es más santo que vos. Sigue estando contigo y se bancó que por ser cristiana le haya cerrado la canilla. Pero ¿sabe qué? Acá la palabra dice que no se cierren, que no se aparten. Y cuando habla de quedarse como vinieron, me pasó a mí que un hombre de unos 65 años, por ahí un poco más, casi 70, me dijo, pastor, yo quiero que ore por mí. Bueno, ¿qué querés que ore? Por mi matrimonio. Y bueno, me dice, yo me separé cuando tenía 22 años, recién casado y al final después me junté con mi actual mujer. Tenemos cuatro hijos y vivimos allá, qué sé yo, ya tengo dos nietos. ¿Y qué querés que ore? Quiero que Dios me diga si es la voluntad de Dios que yo esté con ella. Bueno, son las cosas que suceden. Amén. Eso tenemos que tener claro, tanto para nuestras vidas como para aconsejar como líderes a la gente que los tratamos de ayudar. Amén. Ahora, para ir cerrando, prepárese a tomar nota de cómo hacer, qué claves dice Dios, dice la palabra para que su matrimonio sea feliz. ¿Listo? Clave número uno. ¡Guau! Clave número uno. En Génesis 2 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y si unirá a su mujer y será una sola carne. Vamos a dejarla ahí en padre y madre primero. Hay que, a ver, yo tengo mi hijo y mi nuera acá, me duele el alma, los extraño con toda mi ser y con toda mi vida, trataría de que esté conmigo, pero daría mi vida para tenerlo a mis hijos conmigo. ¿Sí? Pero entiendo que ellos tienen que tener su nido. Amén. Entonces les hablo a las suegras, les hablo a las madres y les hablo a las mujeres y a los varones. Amén. Tienen que tener su nidito, aunque sea una pieza. Aunque sea, si no tienes, hágase una pieza en el fondo de tu suegra porque tu suegra no entra ahí. Si es suegra, hasta ya. No, no por malo, sino dejame tener intimidad. Mi mujer a veces quiere andar en camisón acá adentro, que no entre. El hombre por ahí quiere andar y llora ahí adentro. Y si no existe esa intimidad, esa privacidad, más que intimidad, es privacidad, que tiene que tener un matrimonio. Amén. ¿Me dicen amén? Entonces, amados, a cualquier precio, pero tengan, tengan su lugar. Tengan, yo sé que a veces cuesta, a veces hay que ir a vivir con la familia porque, bueno, no está la economía todavía hoy. Pero, por favor, haga, de alguna manera, busque su privacidad. O sea, establezca una familia independiente. Ni bien pueda, váyase a alquilar una pensión, pero tenga privacidad. A veces la comodidad, claro, como mamá, cocina mamá, lava mamá, ¿sí? Acomoda todas las cosas mamá, me limpia la pieza mamá, me cuida el hijo mamá, ¿sí? Pero eso, con el tiempo, es destructivo para una pareja. Hay que tomar la responsabilidad y tenemos que edificar nuestro matrimonio con privacidad. Aunque hagan números y convenga, por ahí, bueno, nos quedamos acá, ahorramos plata y después hacemos, qué sé yo, cuando termine la casa, por ahí no tenés ganas de vivir ahí. Tenés que, aunque pagues un alquiler o algo, y hacerlo. Ahora dice, dejar a su padre y a su madre, no es solamente en lo físico, en el lugar, sino la actitud. La actitud de una familia nueva también es clave. Hay hombres que, cuando se casan a la mamá, le dicen, bueno, es mi mamá. Y la honran como madre. Pero hay otros que parece como que no quieren madurar y dicen, tiene mi mamá. Es algo en el corazón que no está resuelto, no sé si... Creo que se lo expliqué más fácil que si le diera mucha... Bien, punto número dos. Segundo dato que la palabra dice. Lo que dice, es que tenemos que continuar con el noviazgo después del matrimonio. En los que no tienen a Dios, están noviando, 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 cuando se casan, comienza el descenso. Pero cuando un matrimonio camina en Dios, y se unen como uno, y administran el noviazgo, y lo llevan adelante, y continúan el noviazgo, ese matrimonio comienza a crecer. Y la luna de miel no fue el momento más lindo desde el cual descendieron, sino que fue la plataforma desde la cual crecieron. Y entonces, pasan los años y las décadas, y el edificio se va formando, y el noviazgo sigue trayendo la frescura a esa relación. A ver, ¿qué hay en un noviazgo? ¿Qué hay? A ver, díganme ustedes, ¿qué hay en un noviazgo? ¿Cómo? Atención, cortesía, regalos, ¿sí o no? ¿Hay regalitos? ¿Hay atenciones? ¿Hay cortesía? ¿Hay amabilidad? Claro, mi amor, ¿qué necesitas? Mira, te hice los sándwiches que te gustaban porque esos los querías comer vos. ¿Sí? Y cuando te casás, bueno, ahí quedo, mira, ensalada de la noche, así que come. ¿Está? El noviazgo, mantengan el noviazgo, amén, amén. Y algo en lo que soy muy redundante para los hombres, mantener el noviazgo significa que usted tiene que seguir honrando a su esposa con palabras lindas o piropos. Cuando eran novios había piropos, ¿sí? Ay, qué linda que está, qué lindo el pelo, qué lindo, cual, que todo te gustaba, ¿sí o no? Todo conviértelo en un piropo. Entonces, yo había puesto una marca cuando descubrí eso, porque nosotros nos casamos y después de años, inclusive de ser pastor, por primera vez nos dieron una clase de matrimonio. Yo dije, señor, me volví un secote cuadrado, parezco un ogro y dije, señor, gracias por darle paciencia. Y entonces, el pastor que estaba enseñando sobre esto y que yo lo capturé, éramos todos pastores los que estábamos ahí, nos tiró un desafío. Y dijo, de ahora en adelante, por el resto de sus vidas, asegúrense de no darle menos de cinco piropos por día. Y les digo que empezamos, ¿eh? Y empezamos. Y llevo, bueno, tenemos 38 años de casados, pero en ese momento, desde ese día hasta ahora, habrán pasado unos 18, 20 años y mantengo esos cinco, ¿eh? Y por ahí se me queman los libros, tengo que ir a Google a ver qué le puedo decir. Pero le aseguro que... Y se convierte en una forma de... Por ejemplo, aprovecho un momento para decirle... Bueno, ahora a veces me paso y le digo muchos más, pero cada vez que ella me dice, mirá, esta ropa me puse para el culto, ¿qué tal está? Y ahí uno aprovecha y le dice, estás tremenda, qué bien que te quedas, estoy enamorado de nuevo, le tiras cinco o seis al hilo. Ahora, por ahí te muestra una ropa que no le queda bien. Antes uno le decía, no, sacate, eso te quedó feo. Ahora es, mi amor, a vos todo te queda muy bien, pero te quedaría mejor el que me mostraste antes. Y entonces, convertí en un piropo hasta la situación esa que parecía incómoda. ¿Me vas siguiendo o no? Otra cosa, entonces, desafío número uno hoy, lo toman los hombres, cinco piropos por día la mujer, de aquí hasta el día que se va al cielo. ¿Amén? Bien, gloria a Dios. Otra cosa, ¿qué hay más, qué otras cosas más hay en el noviazgo? Hay muchos besitos y besos, cariños, abrazos. Perdón la interrupción, sos muy buena enseñante. ¿Amén? ¿Y qué pasan los matrimonios? Pasan años a veces y no se dan un beso. ¿Y qué es lo que te gustaba de él cuando vos estabas de novia? ¿Qué te gustaba de ella cuando estabas de novio? ¿Qué es lo que le daba? Recontra besos. ¿Sí o no? Después te casás y parece que se olvidan. No, seguí manteniendo el fuego, seguí manteniendo el noviazgo. ¿Cuántos dicen amén? 38 años dándonos besitos y cada vez me gustan más sus besitos. ¿Amén? Y sí. Amén. Amén. No hay que olvidarse. Hay personas que piensan que después de casado ya no tiene mucho sentido una caricia. Y sin embargo, tiene un peso cada vez mayor, un efecto cada vez mayor. Yo estoy sentado preparando mi mensaje y ella pasa, no me dice nada, no me quiere interrumpir. Pero me pone la mano en la espalda, me hace tres rascaditas y chiqui, chiqui, chiqui y sigue. Y a mí me llenó de algo, porque significa vamos bien, estoy contigo, estamos juntos. Es algo especial ese momento. Yo a veces le digo a ella, muchas veces, muchas veces se lo dije, tuve tiempo de 38 años, que a veces vamos manejando y ella me pone la mano sobre la mía. Le digo, ¿podés creer que sigue generando el efecto que me producía cuando estábamos conociéndonos? Me toca, me sube una cosa de adentro. Y no es verso, no le estoy verseando, ya la tengo conquistada, pero sigo. Bien, mi amor, bien, bien. Bueno, punto número tres. Recuerden que Dios los unió. Una de las cosas que tiene que haber en el matrimonio para que funcione bien y para que sean felices es unidad. Somos uno. Acuerdo, unidad emocional, unidad espiritual. Tiene que haber ese saber de que somos amigos, de que somos compañeros de vida. No somos rivales, no somos competencia, sino al revés, somos amigos. Yo lo ayudo a Él y Él me ayuda a mí. Amén. Y llevamos adelante la vida. Los hijos, la familia, la economía, los desafíos que tenemos que conquistar en la vida. ¿Cuánto me dicen amén? Muy bien. Entender eso, somos uno. Decirle a tu mujer o a tu marido, somos uno, uno. No somos dos, somos uno. Tenemos una vida. Amén. Y tenemos que sacar adelante la vida con la ayuda del Señor. Una de las claves de la unidad es la sinceridad. No se guarden nada, cuéntenlo todo. No hagan cosas medio escondidas. No se mientan, no se oculten. Mirá, mi amor, cambié el auto. No te dicen, ¿qué hiciste? Acuerdo, compartan, ¿me entiendes? Sí. Otra de las cosas es, cuiden sus pensamientos. Porque de los pensamientos salen las decisiones y salen los sentimientos. Amén. Entonces, ¿cómo cuido los pensamientos? Y primero, llenarlos de la palabra. Tener buenos principios y buenos conceptos y buenas reglas de vida para tu matrimonio. Tenerlos adentro, tenerlos presentes. No pienses tonteras. No te pongas a mirar una novela donde la buena es la amante. No, no, porque vos vas a terminar pensando de que si tenés un amante vas a ser más feliz que con tu esposa. Te va a torcer los pensamientos. Fíjate lo que ves. Fíjate lo que mirás. Fíjate lo que estás consintiendo con lo que estás viendo, con lo que estás oyendo. Fíjate con la gente que te estás relacionando. Si vos te relacionás con gente herida, resentida, que lo único que quiere es que todas sus amigas se divorcien, para que sean igual que ella, te van a llenar la cabeza. Hay que tener cuidado con quien uno conversa. Más vale, ayúdele usted a la otra persona, pero no se deje influenciar por los malos pensamientos o las malas experiencias o los resentimientos o los traumas que pueda tener la otra persona. Porque te puede torcer los pensamientos. Ojo con dejarse contaminar por lo que pasa por el entorno no cristiano. Yo creo que tenemos que estar fortalecidos para tener un entorno no cristiano en todas las cosas. Pero a veces en la amistad, por ejemplo, uno tiene que estar muy preparado cuando tiene amigos no cristianos para influir nosotros en ellos y no ellos a nosotros. Entonces, por ahí suena el teléfono y te dice, uy, me está llamando la bruja. Y sabe una cosa, todos se ríen. Por ahí usted también se sonríe. Pero le está cargando conceptos que están apuntando suavemente a empezar a separarte o a definirte. Si usted no cuida esos pensamientos, va a terminar tratándole como la bruja a su mujer. Si se deja influenciar. A eso hay que tener cuidado cuando uno está con la familia. A lo mejor hay gente inconversa. Hay mucha familiaridad, no se cuidan en cómo se dicen, cómo se tratan. Las cosas que se dicen, que se comentan. En grupos de amigos, en el trabajo, en las oficinas. Por Dios, en las oficinas públicas. Las cosas que se hablan, que se dicen. Son reglas totalmente del infierno. Principios de vida infernales que te van a terminar destruyendo la vida. Mantenga sus pensamientos en Dios, sus reglas y sus principios de vida en la palabra del Señor. Y no se deje contaminar. Ahora le voy a dar un principio bíblico para eso. Un principio espiritual que lo vi. El espíritu de divorcio y de destrucción familiar comienza argumentando a las personas. Y me di cuenta que cuando uno está casado, usted puede oír dos voces claras. La voz del infierno que genera argumentos y acusaciones contra tu cónyuge. O la voz del Espíritu Santo que habla como Jesús habla de su novia. Si usted lee Cantar de los Cantares, hermosa mía, perfecta mía. Y empieza a hablar de la iglesia que todavía no está perfecta. Usted y yo somos esa iglesia y estamos llenos de historias. Pero el Señor lo está viendo por la fe y cubierto por el amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y entonces el Espíritu Santo habla como Dios. Y nos enseña a amar y a perdonar y a cubrir. Y nos muestra todas las cosas lindas que podemos valorar de nuestro cónyuge. Cuando el diablo entra y escuchó que le estamos abriendo la oreja, empieza a argumentarnos en contra. Entonces pasó algo y quiso ayudarme en un mensaje y se olvidó de apagar la hornalla, se le quemó la comida. Y una voz interna viene y dice, otra vez te está haciendo comer comida quemada. Y te dice, no te está respetando como antes. Me parece que te está teniendo de menos. ¿Sabe? Jamás el Espíritu Santo te va a decir una cosa así. Entonces tenemos que entender qué espíritu alimenta mi corazón y mis pensamientos. En el matrimonio específicamente son las dos voces que suceden. Y les digo que entendiéndonos, orando, haciendo Santa Cena juntos y todo eso, muchas veces tengo que parar al diablo cuando escucho, porque me quiere hacer creer que son mis propios pensamientos. Ay, creo que necesito un poco de espacio porque al final no puedo estar un rato tranquilo. Y yo, epa, yo no dije eso. Señor, yo nunca pensé así. ¿De dónde salió? El diablo estaba falsificando un pensamiento y le ponía tu firma para hacerte creer que eras vos. Y uno empieza a descubrir esos pensamientos, los cancela. Entonces el infierno va a tratar de ponerte una lupa en los errores que tenga el otro y hacerte creer que es la peor persona. Y el Espíritu Santo te va a mostrar por qué te la eligió y por qué te puso como ayuda idónea. Y vas a descubrir que cuando te dejas influir por Dios, disfrutás mucho cada día de tu matrimonio. ¿Se entiende? Me dicen amén. Aleluya. Ya estamos terminando y vamos a terminar orando juntos. Yo no sé si es que están recibiendo mucho por la cara de serios o es hambre. Pero no, ya está. Es la una recién. Ya estamos terminando, estamos terminando. No pueden tener tanto hambre. A ver. Quinta regla. Esta es clave y no la respetan muchos cristianos. Escuchen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nunca te retires a dormir enojado. Decirle a andalado. No es fácil descubrir. ¿Por qué no hacen un pacto hoy delante del Señor y dicen, no nos vamos a ir a acostar más enojados, ¿sí? Vamos a hablar, vamos a perdonarnos, vamos a tratar de acomodar todas las cosas y dormir en paz y en unidad y en la presencia de Dios. Tampoco significa que cada uno se va a ir a un sillón y va a cruzar los brazos. No me voy a ir a acostar, pero mantengo mi enojo. Amén. ¿Cuántos quieren empezar a ejercitar eso? No saben lo bien que les va a ir en el matrimonio. Mejor que un enojo cuando uno va a dormir, es una reconciliación cuando uno va a dormir. Ahí se acuerdan de la clase del pastor Fabián y Laura. Ahora, Cash Luna suele, no sé si lo dijo en una prédica o nos contó, que él se quería comprar una cama de esa tamaño King. Dos metros. Son dos metros diez, tienen de ancho. Una cosa así, uno puede nadar ahí adentro. Y dice que la madre le dijo, nunca te compres cama grande porque te va a ser cómplice en tu enojo. Cuando es chiquitita te la tenés que arreglar o vas a dormir incómodo. Y entonces, muchas veces nos... Siempre le terminás tocando la patita, tocándose algo y bueno, está bien, le perdono. ¿Sí? Le digo, ¿no sabe la reconciliación de tobillo qué buena que es? Los dos están cruzados así, nadie mira para nadie. Por ahí, tuc, se rozaron los tobillos. Tic, 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 tic. No es que nos haya sucedido. Bien. La otra clave genial y primaria que tenemos que tener en el matrimonio para que funcione... En realidad la primera de todas. ...es ponga a Cristo en el medio de tu matrimonio. Amén. No trates de hacerlo con tus fuerzas, con tu propia sabiduría, con las experiencias ajenas, con lo que aprendiste, con lo que viste, con lo que sabes que está bien. Sino ponelo al Señor. Ponelo al Señor. Ora por tu casa, ora por tu conyo, ora por tus hijos, ora la casa, ora construí con Dios tu familia. Da buenos resultados porque con Dios todo se puede. ¿Cuántos me dicen amén? Y si han pasado cosas feas, no importa, reconstruíla. ¿Qué quiere decir reconstruir? Volverla a construir, pero con Dios adentro. Amén. Que el Señor sea el centro de tu pareja. Nosotros descubrimos algo en nuestra relación. En algunos momentos, en los primeros años en que estábamos procesando cosas, y llegamos a momentos de aspereza que ya no sabíamos si estaba bien que nos hayamos casado. Teníamos, estaba ahí y el Señor nos mostró. Algunos de los dos se ponían a orar, dijo, Señor, ayúdame, mira lo que está pasando, ella también, Dios mío, esto no quiero, no sé, no sé, no sé, no sé. Y después andábamos bien. Ah, bueno, Dios respondió. Después nos pasó dos o tres veces. Y un día el Señor me dijo, no se dan cuenta, no sean pavos, no se dan cuenta que ustedes están llenos de mí, llenos de oración. Ustedes son el uno para el otro cuando los dos están llenos de mí. Si los dos se portan como inconversos, andan hecho un descontrol, no se entienden. Parecería que no son el uno para el otro. Pero nosotros, en realidad, estamos completos cuando estamos llenos de Dios. Si yo estoy completo y lleno de Dios, y ella está completa y llena de Dios, contestamos. Y entonces Dios interviene en el matrimonio y tenemos un matrimonio bendito. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Bueno, y lo último. Séptimo, eran ocho, yo tengo siete. Es orar juntos. Amén. Por eso fue. Traten de leer la Biblia juntos. Oren juntos. Tengan momentos espirituales juntos. Mire, muchas veces yo pensé que tenía que sacrificar mi oración personal para poder tener una oración con ella. Y me incomodaba a veces orar todo y mis cosas personales, Señor, porque a veces me falta el ánimo, porque a veces estoy así, que son cosas que las arreglo con Dios, no con ella. Y a veces le ponía cargas a ella con mis oraciones. Era como complicado orar juntos. Y yo entendí, por lo menos, que yo puedo ir y entregarle todo a Dios y obtener mi vida privada, pero no tenemos que estar independientes en oración, sino tener momentos espirituales juntos. Y si no sabes qué orar cuando están juntos, lo primero y lo más sabio para arrancar y bendecir la oración es agradecer a Dios por tu cónyuge, agradecer a Dios por las cosas lindas que forman parte de ella. Gracias, Señor, porque es una mujer de Dios. Gracias, Señor, por su forma de adorar. Gracias, Dios mío, por esto, por esto y por esto. Y orar por el cónyuge, Señor, te pido que la bendigas, que cumpla su sueño, Señor. Te pido, Dios mío, que le des paz, que ella se sienta feliz. Eso genera mucha unidad espiritual entre los dos. Orar juntos, compartir la palabra. El estar juntos, compartir las cosas de Dios juntos, no significa venir a la iglesia juntos. Si no, venga a la iglesia, tráigalo, pero aparte de eso, tenga momentos, momentos de leer una Biblia, de leer un versículo, leer lo que el pastor predicó el domingo. Volver a leer, volver a mirar, orar juntos, bendecir sus hijos juntos, hacer cosas juntas, pedir el arreglo de la economía, pedir la vivienda que necesitan, orar juntos, orar el uno por el otro. Eso trae mucha unidad espiritual y por lo tanto mucha unidad emocional. Amén, que es lo que son los que, es lo que los matrimonios más necesitamos. Hemos agregado un punto a esto nosotros en nuestras vidas desde la pandemia, que no hacíamos. Y es que cada cierto tiempo nos tomamos un tiempito para tomar una Santa Cena juntos, solos. Preparamos mantelitos, copitas, cortamos el pancito, nos sentamos, hablamos, oramos el uno por el otro, nos presentamos delante del Señor y les digo el efecto que produce después de esa oración. Tomar la copa, partir el pan. Extraer el pacto del Señor, traer el pacto de la sangre de Cristo sobre la familia. Les digo que fue una de las añadiduras más importantes que le pusimos a nuestro matrimonio en los últimos años. Y nos bendijo un montón. Y eso es lo que queríamos compartir con ustedes. Amén.